Ya se inauguró, ya hicimos la apertura a todo esto, para poder disfrutar de todo lo que aprecia en Guaral y esta feria. ¿Cuáles son las expectativas para este evento? Las expectativas, esperar que vengan a todos los públicos y que se vayan contentos. Esa es la expectativa, contentos. Claro, ahora ya, ahora estamos más organizados, más preparados en lo que es este estacionamiento. Tenemos un área como para cimientos, carros de estacionamiento, entonces estamos más preparados. ¿Para tener un público que asista? Sí, sí. Como usted está viendo, ya hemos ampliado un área más, donde está la gente de Chancha al Palo y los vinos, estamos en un área más. Creo que eso también va a acoger a más turismo, que va a estar más mejor, a la mejor turismo. ¿El público que acude aquí a este festival, qué es lo que puede apoyar? Bueno, acá en nuestro festival van a saborear variedades de tipos de platos. Criollo, marinos, chancho al palo, parrillas, ¿no? O sea, variedades de platos variados que hay acá en nuestra ciudad de Guaral. ¿Qué es lo que nos tiene? ¿Sólo que es el chancho al palo? ¿El chancho al palo? ¿El chancho al palo? ¿El chancho al palo? ¿El chancho al palo? Sí, el chancho al palo. Sí, el chancho al palo. Sí, el chancho al palo. ¿El chancho al palo? ¿El chancho al palo? El chancho al palo, la puzbra. Y le estamos ofreciendo este año con el agua encurtido, ¿no? Y con sus chancho al palo. ¿Qué residencia al palo, señor Manny, para que así sean cuatro días de la ciudad? Que venga, que venga con una confianza grande, que venga a disfrutar, porque esta fiesta es de Guaral. Es para todo Guaral, para todo Lima, y lo vamos a hacer recién con los brazos abiertos, que venga y se van a ir contentos ahí, se van a ir contentos. Es grande a toda la gente del Perú y del mundo, a las que están lejos, al menos que sepan que se sientan orgullosos de su querido Guaral, que acá en Guaral, nuestro plato bandera es el chancho al palo.